Bienvenidos, el día de hoy hablaremos sobre cómo funciona el tinte al aplicarlo sobre el cabello. Este es un proceso que debemos tener muy claro al momento de realizar nuestras coloraciones y tintes. Y podemos decir que este proceso parte de una serie de reacciones químicas en cadena y se dan entre las moléculas del cabello los pigmentos, el oxidante y el amoníaco en los casos donde hay este componente. Para entenderlo debemos recordar que la cutícula es la capa externa del cabello y en el proceso de coloración es importante saber que se abren las escamas de la misma para que el tinte permanente llegue hasta el córtex del cabello. Al entrar el tinte reacciona con la corteza y así se depositan los pigmentos de color. En cuanto al tinte permanente debemos decir que actúan de la siguiente forma. Primero se da el proceso de aclarado y aquí es donde desaparece el color natural y se posa el color artificial. El amoníaco o su sustituto viene a ser el agente alcalino y su función es abrir la cutícula para que el tinte pueda penetrar. Este también es un catalizador cuando el tinte permanente se mezcla con el oxidante o peróxido de hidrógeno. Este peróxido de hidrógeno es entonces el agente decolorante que barre el tono natural del cabello. Finalmente podemos decir que hoy en día estos productos también poseen agentes acondicionadores cosméticos que sellan y protegen la cutícula después de que sean depositados los pigmentos artificiales. Y hasta aquí estos importantes conceptos sobre el proceso de coloración en la fibra capilar. Y hasta aquí el tema de hoy. Gracias por vernos y recuerda suscribirte a nuestro YouTube activando la campana de notificaciones de nuevo video y seguirnos en nuestras redes sociales para toda la información de moda, belleza y asesoría de imagen. StylePoint.club, un punto de encuentro entre la moda y la belleza. ¡Gracias! ¡Gracias!